No te olvides que estoy aquí, que soy yo para ti Hay historias para los dos esperando, no lo dejes para después Ven conmigo a pasarla bien, solo di que te quiero igual que a mí Y es así, aquí vamos juntos dibujando al mundo En esta canción que le da color Y es por eso que vives en mi corazón Como un gran tesoro, ahí te llevo yo Juntos estaremos Nos pertenecemos para siempre Y a soñar contigo Juntos estaremos Nos pertenecemos para siempre Solo quiero soñar contigo Así Así que se puede decir que la alegría regresó a Sunnyside Esperamos noticias de ustedes Estamos súper contentos por su nuevo hogar A todos, cariños y besos Barbie tiene una letra muy bonita Eh, ¿vos? Barbie no escribió la carta ¡Toma la espada! ¡La tengo! ¡Abrame tú! ¡La tengo! ¡Abrame tus manos! ¡Cuidado! ¡Córrenme en la capa oscura! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué tengo brazos tan cortos? ¡Yo lo hago! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Chócala! Espera Sí Bueno, esto oficial, están en la pared ahora ¡Miren esto! Lo veo y no lo creo, soy yo Todos estamos aquí Oye, Risas, lindo retrato Sí, tienen la misma sonrisa ¡Quí! ¡Quí! ¡Ah! 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 ¿Qué les dije, niños? Fuera de mi trasero Pero calla ¿Qué luz surge de aquella ventana? ¡Romeo! ¡Oh! ¡Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? ¡El año que entra hacemos cats! ¿Eh? ¿Puedo sugerir? ¡Ah! ¿Eh? Sí, a la desprendida, daño superficial, nada que no arregle una cinta adhesiva ¡Eso! ¡Olé! No sé lo que me pasa Solo relájate, vos Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay mucho que puede ser Un poco más listo Hay un amigo en mí Para nunca hablar ¿Quién puede ser un amigo? ¿Quién? Que tú lo sabes Y los años pasarán Lo nuestro no ocurrirá No vas a ver Mejor te verá Un bueno amigo en mí Un bueno amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!